En la segunda sección de Aceras, Puerto de Milla, Mirallos, caballos indios, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, ¡Suscríbete al canal! 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 es el barrio recinto lo siento también es la locura tradicional en color pie es la locura 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 Para lo que ya está hecho, tiempo, dice el hombre cronómetro. ¡Cada quien está viento! ¡Cada quien está escogiendo su confianza y su respiro! ¡Ahí está! ¡Cada quien está! ¡Dalos ver un toque especial! ¡Cada quien está! ¡Cada quien está! ¡Cada quien está! ¡Vamos todos! ¡Cada quien está! ¡Cada quien está! ¡Cada quien está! ¡No se supone! ¡No se supone! ¡No se supone! ¡No se supone! Hielo Hielo Baile En el plazo Concentrándose A los lomos Con silencio manejándose español llamado El Espíritu Con esa piapera Bien lanzado el campo Contando como a tener ritmo En la entidad Y en la fortuna En la elegancia también De ese caballo agarro Luminando Hielo 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 En este tronco sur sobre caballos de baile, baile regional, dos caminos, dos mil quinta, diez montes. Música Música Claro que sí Música Música Música